Bueno, acaba de terminar el partido oficial de Liga en octava división. Los chicos han caído por 2 a 1 ante Libertad en su clásico rival. Aquí en Villa Trinidad, nombre y apellido, vamos a ir contando un poquito cómo se fue dando el partido. ¿Todo bien? Sí, Joaquín Berardi. Bueno, Joaquín, contanos un poco qué te pareció el partido. Empezaron ganando. Contale a la gente quién es el autor del gol de Unión. Lauti Morini. ¿Puedo hablar con Lauti? ¿Qué te pareció el partido? Sí, nos pareció lindo. El primer tiempo jugamos bien. El segundo nos quedó el despertador en la mochila y nos dormimos. Quedó el despertador en la mochila. ¿Pensás que durmieron un poquito en algunas jugadas y por eso lo terminaron perdiendo? Sí, nos dormimos en el penal y en la que quedó bollando nos quedamos mirando la pelota. ¿Qué les dijo el profe Colo, el profe Dani? Nos dijo que no nos dormamos en los centros cuando una pelota queda bollando. Muy bien. Maestro, vamos a hablar también un poquito del partido. Me va a repetir, ya lo hemos tenido en algunas notas, me va a repetir otra vez su nombre y su apellido para que la gente lo conozca y el análisis del partido. Que usted siempre habla muy bien, analiza muy bien el partido. ¿Cómo va? Hola, otra vez Tomás Bertona. Este partido yo no estuve mucho porque me pusieron de suplente. Después en 10 minutos o 5 que faltaba del partido me pusieron. Y nada, yo salvé dos pelotas que vi que todos mis amigos no daban más. Entonces me metía más al área y quedaba defendiendo para darle un descanso a mis otros compañeros. Y lo que yo vi del partido es que dieron todo a mis compañeros. Todo, todo. Eso es lo importante, ¿no es cierto? Sí, eso es lo importante. Lo único es que, como dijo Berardi, nos dormimos un poco al final, pero ya va a haber otros intentos y vamos a ganar. Muy bien. Maestro, usted es el autor del gol, ¿no es cierto? Lautaro Marini. Muy bien, Lauti, contanos un poquito cómo fue el gol primero y después cómo crees que se fue dando el partido, por qué se lo dieron vuelta. Bueno, el gol fue, pasa Agustín Ceballos, lo agarró el arquero, me reboté y fue gol. Y bueno, el partido nos dormíamos mucho y no podíamos ganar. Muy bien. ¿Qué crees que hay que mejorar para tratar de que esto no vuelva a suceder? Y no quedar mirando la pelota y sacarla. ¿Quieres mandar algún saludito? No. ¿No? ¿Está bien? Sí. Muy bien. Maestro, nombre y apellido, cuénteme un poquito qué le pareció el partido el día de hoy. Santiago Mutura y al principio, como dijo Lauti Morini, sí, aparecimos muy bien y lastimosamente en el segundo tiempo nos dormimos. ¿Qué les dijo él en la previa? Sabiendo que es un clásico, sabiendo que es un partido especial, ¿qué les dijo el profe antes de empezar a jugar el partido? Que jugar el clásico te da un gusto más raro y eso, que nos dijo... Claro, que tiene algo especial, ¿no es cierto? Sí, que tiene... o sea, es más picante, claro, es más distinto que cualquiera otro. ¿Quieres mandar algún saludito a alguien? Sí, a mi papá y mi hermano que ayer cumplió años y mi mamá. ¿Cómo se llama tu familia? Mi papá, mi hermano Gabriel que juega en séptima y mi mamá. Muchas gracias, ¿eh? Gracias, chao.